Estamos aquí en la Escuela Normal Sarmiento, ubicada por Avenida Lema antes de Libertador, donde en minutos nada más va a estar votando el vicegobernador de la provincia, Roberto Gattoni, como lo hizo también en Las Paz. Él habitualmente no votaba en este lugar, lo hacía en la Escuela Fray Mamerto Esquiu, pero a raíz de que se modificaron los lugares de votación por los protocolos, para asegurar que no haya tanto amontonamiento de votantes, fue trasladado a esta escuela. Hasta el momento el número de votantes está muy tranquilo, también la afluencia de público, arrancaron todas las mesas sin ningún inconveniente, y como vemos están llegando de a poco los sanjuaninos a esta hora de la mañana, unas horitas apenas comenzado el acto eleccionario, llegando a emitir su voto. Personas de todas las edades, estamos viendo que están a esta hora en la Escuela Normal Sarmiento, repetimos, aquí en Capital. En esta escuela también votan otras personas y otros funcionarios, que seguramente en el transcurso de la mañana van a estar llegando a este lugar. Pero como decíamos, las galerías amplias de este edificio histórico de la provincia de San Juan, se ven de a poco pobladas por los sanjuaninos que están llegando a hacer su uso de su derecho cívico de votar, y su obligación también de registrar su voto en estas elecciones generales nacionales 2021. El clima está acompañando a esta hora, está muy agradable, pero ya pinta que el solcito va a ir apretando en el transcurso de la jornada, sobre todo porque estamos ya en pleno noviembre, fecha que no es habitual que estemos concurriendo a las urnas, pero bueno, todo el calendario pospandemia de las elecciones lo establece así. Aquí está el móvil de Sonda TV para acompañar al vicegobernador Roberto Gattoni en minutos nada más que va a estar llegando el establecimiento para votar. Hoy en las elecciones legislativas ya las generales de este medio término, como se denominan, aquí en el país y por supuesto también en San Juan. Aquí estamos en vivo, entonces, con el móvil. En el equipo de Vanessa Olivares, nuestra colega y Luis Ortiz, desde la Escuela Normal Sarmiento, donde todo hasta ahora parece que se desenvuelve con bastante normalidad. Total normalidad, ¿no? Y un detalle importante, Federica, que me parece que se diferencia de lo que fueron las PASO, que es el factor climático, ¿no? Aquella vez con viento, viento de sonda, muchos políticos dijeron, mucha gente no vino a votar por el viento de sonda. Bueno, hoy está fantástico. Hoy es un día hermoso. Y otra cosa para destacar es que prácticamente se ha flexibilizado lo que es protocolo COVID. Prácticamente en la mayoría de las escuelas no es necesario tomar temperatura, alcohol en gel, ni tener distancia de dos metros. Así que esto por indicación de la Nación ya estaríamos con las dosis de vacunas necesarias como para que podamos deambular con tranquilidad e ir a votar. Dicen que va a ser todo más ágil por estas situaciones y además el escrutinio, dicen que lo hace más rápido también que de las PASO, así que esperamos sobre las 21, 21.30, ya se calcula que estaríamos conociendo por lo menos con una tendencia firme, sólida de quién es el ganador. Así es. Mientras en las PASO decían en los búnkers, bueno, a las 22 horas estaremos, ahora están diciendo ya desde las 20 vamos a estar. O sea, ya ellos manejan que un par de horas antes van a estar los resultados. Y acá en la provincia de San Juan debería ser más rápido que las PASO también porque además ya vamos a tener una boleta menos, ¿no? Ya son solamente cuatro, eran cinco en las PASO anteriores por la interna que había en la izquierda. Correcto. En las PASO el único que realmente compitió fuerzas adentro fue la izquierda, entonces va a haber una boleta menos, va a ser más simple para la gente y también para la labor de los fiscales. La izquierda que va a ir a pelearle, de acuerdo a lo que ellos han manifestado, ser la tercera opción en la provincia de San Juan a consenso y sigo al astro, ¿no? Porque están ahí. Así es, los dos dicen que tienen chance de salir terceros, así que bueno, va a ser cuerpo a cuerpo, va a haber que ver quién de ellos dos realmente logra el tercer lugar. O sea, ahí tenemos la pelea por el primer puesto, digamos, entre las dos fuerzas polarizadas, frente de todos, juntos por el cambio, por el primer puesto y después la pelea por el tercero, ¿no? El tercer lugar. ¿Quién va a ser el tercero? ¿Conciencio Chigualato o el frente a la izquierda? Así que va a estar emotivo todo para salir. Sí, sí, sí. Emoción vamos a tener después de las 18, mucho para contar. Y bueno, ahora nos decían que pasábamos a la nota de Rodríguez Larreta. ¿Me parece? Ah, ya lo vamos a tener al vicegobernador. Estamos atentos, Vanessa, a que nos pegue ese grito para cuando esté ya por emitir el voto el vicegobernador de la provincia y presidente nato de la Cámara de Diputados, el doctor, el contador público nacional Roberto Gattoni. Que justamente emitirá su voto desde la Escuela Norval Sarmiento, Museo Histórico Nacional, y realmente un emblema de la educación de Sudamérica. Y desde ese lugar va a estar Roberto Gattoni, después hablando con la prensa seguramente, después de poner su voto en la urna. Lo que uno puede observar, Federica, de esta hora de la mañana, bueno, la gente que va a votar, generalmente, esto pasa siempre, históricamente, es la gente mayor en las horas tempranas, ¿no? En la mañana temprana, después los más jóvenes son un poco más remolones, se quedan un poco más y van más tarde, ¿no? Generalmente los mayores son los que conservan esa costumbre, yo me levanto temprano, voy, me saco de encima la obligación. Y ya me desobligo, claro, porque hay un sentido de responsabilidad, sobre todo en las generaciones mayores, de, bueno, entonces, bueno, y ya me desobligo, después me ocupo de las cosas que hago todos los domingos. Estaba pensando, Federica, cómo pasa el tiempo, ¿no? El regreso a la democracia, ¿cuándo se produjo? En 1983, ¿no? En 1983 con Alfonsín. Alfonsín. Pasaron 20 legislativas ya desde ese momento hasta ahora, ¿no? Así es. ¿Cómo pasa el tiempo? Y realmente tenemos que valorar, porque, bueno, me indican que ya está Roberto Agatoni hablando con nuestra colega Vanessa, ¿escuchamos? Muy bien, muy contento de, una vez más, poder votar, creo que es un derecho sublime que tenemos todos los ciudadanos de cada tanto, poder elegir a nuestros representantes en un muy lindo día para mí, para ejercer este derecho democrático, muy contento y muy satisfecho con el tránsito de la campaña. Le decía recién a un colega suyo que en San Juan hemos podido cada uno expresar nuestra idea sin agresiones, sin descalificaciones personales, y eso creo que es muy importante que haya habido respeto, que sabemos que mañana todos juntos tenemos que trabajar de manera mancomunada con el rol que la ciudadanía nos otorgue en el día de hoy con su voto, pero trabajar por el bien de los sanjuaninos y de los argentinos. ¿Cuál es la expectativa de participación de los sanjuaninos teniendo en cuenta las PASO? Yo creo que va a haber mucha más participación, creo que hay varios factores. Uno, el estatus sanitario, o sea, San Juan hoy tiene un caso o cero casos o dos casos, realmente podemos estar muy orgullosos de esa situación sanitaria, esto flexibiliza, tranquiliza a la población y lo invita a votar con menos temor. Y la otra cuestión, que digo, en las PASO los dos frentes mayoritarios, digamos, que diputados no difundían candidatos, con lo cual tampoco la motivación era tan importante. Hoy es la elección en serio y creo que esta combinación de estatus sanitario, que en realidad hoy la elección es la que define a los legisladores nacionales, va a generar mayor concurrencia. También la campaña ha sido distinta, ha sido presencial, más motivadora, y en este sentido hemos tenido mejor contacto y creo que eso ha sido motivador para que cada uno, cada uno en su expresión también, digo, en los otros frentes también, quienes vayan a concurrir lo hagan masivamente. ¿Hasta el momento ha tenido contacto con el gobernador, con los candidatos? Temprano, sí, está todo bien, está tranquilo. Este, ya votó el diputado Allende temprano, así que, pero bien, normal, nosotros tenemos un ratito en la mañana, después al mediodía hacemos un repaso y a la tarde ya nos juntamos en casa de gobierno para tomar y contar, esperar los resultados. Bien, ¿habrá algún acto también en el PJ, después de conocerse los resultados? Hay que esperar primero, hay que ser muy cautos, hay que esperar los resultados, y después en función de eso se irán tomando las decisiones que correspondan. Hoy es una fiesta de la democracia, es una fiesta de todos los sanjuaninos, porque mientras más sanjuaninos concurran a votar, mayor legitimización hay en el resultado de la elección, y después, como corresponde, hay que someterse al resultado de lo que el soberano, con su voto, decida en estas elecciones, sin dramatizar tampoco, porque es una elección de término intermedio, tenemos que aprender a entender que las elecciones son un ejercicio natural y no dramatizar el resultado de las elecciones. Bien, ¿y cómo sigue la jornada para Roberto Gattoni en particular? Para mí yo recorro, paso por el partido, saludo a alguna escuela, almuerzo con mi familia, descanso un ratito en la sierra, porque ya estoy viejito, y a la tarde me junto con el gobernador a esperar los resultados. ¿Cómo han notado a la gente por estos días, estos últimos días? Creo que el humor de la gente ha cambiado mucho, positivamente, creo que la gente está más entusiasmada, con más ganas de participar, se nota, no solo en las elecciones, sino en general en la vida social, en San Juan se puede ver mucha gente en la calle, disfrutando de estas nuevas condiciones sanitarias, y obviamente eso influye también a que, creo, que haya mayor participación en esta elección. La experiencia de las PASO, mucho más movimiento, ¿lo estamos notando desde temprano, usted también? Sin duda, bueno, yo en la primera escuela que vengo es esta, conversaciones telefónicas, pero bueno, muy alentador lo que me dicen, si ustedes me dicen que ya están notando mayor cantidad de gente, es muy alentador, es muy importante que vote la mayor cantidad de gente posible. Yo convoco a los sanjuaninos a que vengan a votar, a que se expresen, por la idea que tengan cada uno, pero que vengan y que expresen su voto, porque sin duda, primero, es un derecho sublime el de poder elegir, y segundo, como le decía, legitimamos el resultado de las elecciones con la mayor participación posible. La otra vez no acompañó el clima, ¿no? Teníamos un día de sondas, ¿se acuerdan? Sí, pero estaba en la mañana, estaba fresquito, estaba lindo, ahora parece que sí, el viento llegó anoche muy fuerte, pensábamos que iba a ser un día más complicado, pero finalmente hoy es un hermoso día para poder cocurrir a votar. ¿Alguna cábala, doctor, para esta jornada? Yo siempre vengo con mi señora a votar, que me acompaña siempre, la acompaño a ella y después almorzar en familia, esa es la cábala que tenemos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, allí entonces estaba el doctor Roberto Gattoni, vicegobernador de la provincia, en la previa ya está ingresando a la escuela normal Sarmiento, nosotros lo vamos a acompañar, también para registrar el momento en que emite su voto la segunda autoridad de la provincia, ¿no? Él lo dijo, es una jornada especial donde se invita a toda la gente a que participe, a todos los sanjuaninos especialmente, y en coincidencia, en línea con lo que expresaba la Cámara Nacional Electoral, se espera mayor participación de los votantes en esta jornada, a diferencia de lo que fue Las PASO, ¿no? Él lo dijo, en Las PASO los dos frentes mayoritarios no definían candidatos, así que quizá eso no estimuló mucho para la votación, el clima tampoco. Así el vicegobernador hablaba con... O acompañó. Perdón, ahí, ¿vuelve? Y hablamos también de lo sublime de...